Hola, hola, feliz martes y miren hoy de comer vamos a hacer unos chilaquiles rojos yo voy a utilizar, miren aquí, jitomatito o tomate rojo como tú lo conozcas yo voy a utilizar 6 y 4 chiles de estos que son serranos un ajito y obviamente cebolla y bueno miren yo tengo ya aquí mi vaso de la licuadora yo corté los tomates y los chiles porque pues mi vaso es chiquito y le voy a poner una taza de agua, vamos a moler muy bien y bueno miren una vez que ya está ahí el licuadito vamos a usar aceite también, miren que bonita aceiterita está bonita, no? yo aquí ya tengo mi cazuela donde le voy a echar aceite y le vamos a poner unos pedacitos de cebolla para que se comiencen a sofreír y bueno miren una vez que ya se está sofriendo la cebolla, no quiero que se queme le vamos a agregar lo que licuamos y yo le voy a agregar agua a este mismo vasito más o menos le agregué como unas 2 tazas voy a dejar que comience a hervir y miren una vez que ya comience a hervir le vamos a agregar obviamente sal la sal es al gusto obviamente y yo le voy a poner consomé de pollo si ustedes no le quieren agregar consomé de pollo como le pongan vamos a revolver y yo le voy a poner epazote a esta salsa para mis chilaquiles si tú no tienes epazote pues simplemente no se lo pongas pero si lo tienes pues agregaselo la verdad es que le da un buen sabor a los chilaquiles así es que ya una vez que está hirviendo le voy a bajar la flama y lo voy a dejar hervir por 15 minutos para que quede esta salsa bien sazonada y bueno miren una vez que ya pasaron los 15 minutos se fijan la salsa redujo un poco y obviamente quedó pues más espesita y aquí en este momento ya le empezamos a agregar la tortilla o el totopo yo lo voy a hacer en esta ocasión con totopito yo no le voy a poner tantos porque no quiero que queden secos quiero que queden aguaditos que queden con poquita agua traten de que vayan bien sumergidos en esta salsa todavía aguantan unos poquitos más pero poquitos no muchos ya una vez que ya están así bien bien sumergiditos ya yo ya no les voy a dejar hervir más porque no quiero que se batan así es que ya le voy a apagar y estos chilaquiles ya están y bueno miren así es como quedaron los chilaquiles y obviamente yo los voy a acompañar estos deliciosos chilaquiles con un huevito estrellado así es que espero que les guste buen provecho ¡Gracias! Gracias.